Bienvenidos, no solo a Entusiastas de Dramas y Películas Coreanas, soy Ale Shi, una entusiasta. Quizás hayan visto alguna película que no sepan que nos está narrando un hecho verdadero. Hoy vamos a conocer una página negra en la historia moderna de Corea del Sur, el levantamiento de estudiantes en la ciudad de Wanyu, que fue reprimido violentamente por el ejército. Esta violencia quiso ocultarse, pero pudo salir a la luz. El film A Taxi Driver nos cuenta este acontecimiento. ¡Comenzamos! En mayo de 1980, los militares anunciaron el estado de emergencia, imponiendo la ley marcial que ordenaba el cierre de escuelas y universidades, arresto a líderes de obreros políticos y estudiantiles, reprimiendo las protestas que causó esta situación con equipo antimotines. Sin embargo, en las protestas de la ciudad de Wanyu, los soldados usaron sus armas, causando la muerte e hiriendo a los estudiantes. Para conocer qué ocasionó esta situación, tenemos que retroceder cuatro meses. En diciembre de 1979, llega a la presidencia de la república un civil, Choi Kyu-ha. Desde el principio, el presidente tuvo muchas presiones de las cúpulas militares, ya que previamente a su llegada, el país estaba gobernada por Park Chung-hee, presidente de origen militar, cuyo mandato se había prolongado de 1961 a 1979. En 1961, Park Chung-hee dio un golpe de estado, imponiendo una junta militar provisional que le llevó a organizar las elecciones presidenciales en 1963, ganando la presidencia consecutivamente hasta 1978. Durante este periodo, Corea del Sur tuvo un alto crecimiento económico, llegándolo a definir como el milagro del río Han. Se bautizó así por el río que atraviesa Seúl, la capital coreana. Antes de 1960, Corea estaba en el rango de los países más pobres del mundo, muy por abajo del desarrollo económico que había alcanzado México, Brasil o Argentina. Inclusive, lo superaba su vecina Corea del Norte. La población se dedicaba fundamentalmente a la agricultura y pesca. Gran parte del éxito de las políticas de crecimiento se debió a que un importante porcentaje de los recursos se destinaron a la educación. Pero no siempre fue así. Solo para recordar, la península coreana fue colonia japonesa que castigó el uso y aprendizaje del Hangul, que es la escritura coreana. Y poco después de su independencia, tuvo lugar la Guerra de Corea, que dividió al país entre Corea del Norte y Corea del Sur, la llamada Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Condiciones que repercutieron en la pobreza y desestabilización del país. Periodo que platicaremos cuando veamos la película La última princesa, Oda mi padre y Operación Cromite. Sin embargo, el beneficio obtenido por el milagro económico fue desigual entre las empresas y los trabajadores, dando paso a opositores políticos que prometían una distribución más justa. Aquellos que continuaban teniendo mayor aceptación popular fueron calumniados, perseguidos y o encarcelados. El Servicio de Inteligencia, o CIA coreana, por sus siglas KCIA, era el área encargada de realizar este trabajo. Se creó en 1961 para coordinar las actividades de inteligencia nacionales, internacionales y militares, con el objetivo principal de combatir al comunismo y a Corea del Norte. Su actuación se pretextaba con el argumento de infiltraciones de células comunistas. Estas funciones lo convirtieron en un organismo represor muy poderoso. En 1971, cuando el presidente Park fue reelegido por tercera vez, empezó a verse con signos de autoritarismo, tratando de compensarse con el aumento en la participación de diputados opositores dentro de la Asamblea Nacional. Y efectivamente, el control que tenía sobre la Asamblea disminuyó. En la Asamblea Nacional, además de presentar la voluntad de las personas, se aprueban todas las leyes del país. En 1972, retoma el control de manera intempestiva al imponer la ley marcial, la disolución de la Asamblea Nacional y la creación de una nueva constitución. La nueva constitución, llamada Constitución Yuxin, que significa renovación o restauración, le dio plenos poderes, entre otros, para nombrar a un tercio de los diputados. La elección del presidente dejaba de ser por sufragio universal, constituyéndose un colegio electoral que elegiría al presidente. Esto, en la práctica, se llama autogolpe de Estado. Se convocó a nuevas elecciones presidenciales, ganándolas, como imaginamos, el presidente Park. En 1978 inició otro periodo presidencial. El 26 de octubre de 1979 se dio una noticia que recorrió el mundo. Durante una cena privada en instalaciones del gobierno, el director del Servicio de Inteligencia, o KCIA, Kim Ye-gyu, disparó al presidente hiriéndolo de muerte. Kim Ye-gyu fue condenado a muerte. Momento y circunstancias que platicaremos cuando veamos la película The Man Standing Next, traducida como el nombre del presidente. Este no había sido el único atentado contra el presidente Park. En 1974, en el Teatro Nacional, durante la celebración del Día de la Independencia, un simpatizante de Corea del Norte disparó, siendo su esposa quien recibió el tiro que la privaría de la vida. Por la muerte del presidente, se hizo cargo del despacho presidencial el primer ministro, Choi Kyu-ha, que no era militar. Desde su llegada, demostró una mayor sensibilidad social. Canceló el estado de emergencia y la ley marcial. Le dio amnistía a presos políticos. Los militares no apoyaban estas medidas. En diciembre de ese año, fue elegido presidente constitucional. Los militares insatisfechos empezaron a presionarlo, frenando medidas, reformas y políticas que proponía. En abril de 1980, se vio forzado a nombrar como director del Servicio de Inteligencia a un general, al general Chun Doo-hwan, desencadenando protestas en las principales ciudades. El 18 de mayo, el general Chun Doo-hwan, en confabulación con el grupo élite militar, controlan las acciones del presidente, con el pretexto de seguridad nacional. Nuevamente se declara el estado de emergencia y la ley marcial, pero con mayor rudeza. La amnistía a líderes políticos estudiantiles y obreros, que el presidente había concedido, se cancela. La reacción fue inmediata. Estudiantes, profesores y trabajadores salieron a manifestarse, ordenándose frenar las protestas con equipo antimotines. Aún así, en Seúl y otras importantes ciudades, las protestas no cesaron. Pero fue en la ciudad de Wanyu, donde se concedió el permiso a los militares para usar sus armas contra los manifestantes. Ese 18 de mayo, en la ciudad de Wanyu, no más de 200 estudiantes se enfrentaron a los militares que habían asegurado su universidad. Las órdenes concretas sobre el tratamiento de la ciudad de Wanyu fueron El envío de la ciudad de Wanyu. El envío de tropas. Sitear en comunicar a la ciudad. Siguiendo las órdenes, se pusieron barricadas en las carreteras para prohibir la entrada o salida de la ciudad y el servicio telefónico y telégrafo fueron suspendidos. Permiso de usar el armamento para reprimir a los manifestantes. Prohibición de entrada a la zona de la prensa nacional e internacional. Ante la incredulidad de los habitantes por la violencia ejercida a los jóvenes, cuya única arma era alzar la voz, se unieron a los estudiantes. El 21 de mayo, la violencia superó a la de los días previos. Mientras los soldados seguían las órdenes de reprimir a los rebeldes, un grupo de estudiantes asaltó la comisaría y los depósitos militares para tener armas y hacer frente a la embestida. El fuego indiscriminado militar también alcanzó a la policía local, que negó su apoyo a los soldados, dándose a la tarea de retirar a los heridos para su atención. Al atardecer, las tropas se retiraron de Guangzhou. El día 27 de mayo, los militares regresan a la ciudad preparados para la toma definitiva. Combatieron a los estudiantes y civiles que se encontraban acuartelados en las instalaciones universitarias. La toma de la ciudad les llevó tan solo hora y media. La falta repentina de comunicación con la ciudad de Guangzhou hacía sospechosa la situación. Como se tenía control y censura sobre la prensa, lo que informaban era que, en la ciudad de Guangzhou, la infiltración de rebeldes comunistas había alterado el orden público, por lo que el ejército tuvo que acudir al rescate para mantener la seguridad de sus habitantes, habiendo caído un civil y varios soldados. Se sabía que cualquier persona que cuestionara los datos oficiales corría el peligro de ser arrestado por subversivo o comunista. El periodista alemán Jürgen Hansbeter, con la invaluable ayuda del señor Kim, un taxista de Seúl, de ahí el nombre de la película, pudo dar a conocer la masacre ocurrida en Guangzhou. Jürgen Hansbeter se encontraba en Japón en el momento de la agitación. A pesar de saber que había un riguroso control de entrada a la prensa extranjera, vuela a Seúl intuyendo que podía tener alguna nota de interés. Sus contactos le advierten su preocupación por la falta de comunicación en Guangzhou, y es la motivación que lo impulsa a recorrer la zona. La película nos presenta esta travesía y la documentación gráfica de la masacre de Guangzhou, que causó indignación mundial y la continuación por la lucha de los derechos humanos y la democracia. El resultado por los hechos sucedidos en la ciudad de Guangzhou son El presidente Choi Kyu-ha fue obligado a renunciar en agosto de 1980. Murió en 2006. El general Chung Do-hwan se convirtió en presidente en 1980 hasta 1988. En la película 1987, platicaremos sobre los acontecimientos que provocaron su caída. En 1997 se le condenó a pena de muerte por su implicación en el golpe de estado de 1979, por la represión violenta del levantamiento de Guangzhou y por corrupción política. Logró conmutarse esta pena por cadena perpetua y pago de multa. Se le concedió la amnistía como gesto de reconciliación nacional. Murió en 2021. Kim Jung-sam, opositor del régimen militar. A raíz del golpe de estado de 1980, fue puesto en arresto domiciliario. En 1990 se convirtió en presidente de la república. Murió en 2015. Kim Dae-jung, importante opositor del régimen militar. Fue amnistiado en 1979 por el presidente Choi. En 1980 se le vuelve a detener, acusado de liderar el levantamiento de Guangzhou. En esta ocasión se le condenó a muerte. Por presión internacional, la sentencia fue cancelada. En 1997 se convirtió en presidente de la república. Asumió la crisis financiera asiática llamada Efecto Dragón. En la película de Fault, platicaremos concretamente sobre las políticas de crecimiento que siguió Corea del Sur para tener este rápido crecimiento. Del señor Kim se tiene muy poca información y no quiero dar a conocer datos que no he podido corroborar en varias fuentes. Lo que sí podemos decir es que, a pesar de saber que el régimen militar podía castigarlo, la represión de la que fue testigo no podía quedar oculta. Esto lo convirtió en un héroe. Jürgen Hans Petter. Sus imágenes fueron vetadas por el régimen militar. En 2003 obtuvo el reconocimiento de la prensa coreana por su contribución al movimiento de democratización. En 2005, al recibir otro reconocimiento, dio a conocer su gran deseo de reunirse con el señor Kim y de ser enterrado en la ciudad de Wanyu. Simbólicamente dejó recortes de pelo y uñas los que a su muerte fueron fusionados en la placa conmemorativa en su honor. Murió en 2016. Su viuda fue invitada por el presidente de la república a la premier de la película. Las cifras sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Wanyu son 207 caídos, 2,392 heridos, 987 desaparecidos. Estas cifras aún están sujetas a considerables disputas. Los miembros del gobierno militar fueron acusados por rebelión, pero el culpable de ordenar abrir fuego aún no ha sido identificado. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido de tu interés. Nos vemos en la próxima película. Gracias. Kamsamida.